¡Qué gracioso! ¡Te odio! Oye, Carla, ¿tú estás loca o qué? ¡Diámame, no casi quieres! ¡Pero de mí nadie te burla! ¡Me acabo de enterar que en ese restaurante está mi novio con su amante! ¡Se va a arrepentir! Pues sí, Carla, pero una cosa es tu relación con él y otra cosa es su deportivo ¡No me importa! ¡Quiero que le duela! ¡Como a mí me dolió! Carla, piensa bien en las cosas. Te pueden demandar y estás haciendo unas... ¡Cállese, Guino! ¡No me importa! ¡Ese miserable me va a escuchar! ¿Y sabes qué? ¡No me importa pagar las consecuencias de lo que estoy haciendo! ¡Pero se va a tragar su coraje! ¡De mí no se van a reír así de fácil! ¡Vamos! Le dije a la muchacha... ¿Qué te pasa, señora? ¡Oh, sí! ¡Te quería agarrar, idiota! ¡Carla! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a desenmascararte para que todos sepan la clase de basura que eres. ¡Eres un perro infiel asqueroso! ¡Nafa! ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? A ver, tranquila, Susi. A ver, yo ahorita mismo lo soluciono. Espérame aquí tantito. A ver, Carla, ¿qué estás haciendo? ¡Que ni se te ocurra hacer un alboroto aquí adentro! Mejor vamos a un lugar más privado y ahorita te voy a explicar todo. ¡Suéltame, desgraciado! ¡No soy nadie! ¡Ah, o sea que ni siquiera tienes los pantalones para decirle a esta zorra quién soy yo! ¡Soy su novia con la que lleva tres años! ¡Y por lo que veo, tú eres la amante! ¿Qué? ¡Jafa! ¿Qué está diciendo esta mujer? ¡Dime que es mentira! ¡Es una clase de broma o algo así, ¿verdad? ¡Y tú te prohíbo que me vuelvas a insultar! Ojalá fuera una broma, mamacita. Pero no. Así como lo escuchas, tú eres la otra. Y yo te insulto todo lo que se me dé la gana por ser una arrastrada que se mete en relaciones ajenas y las destruye. ¡Napa! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo te amaba. Nos íbamos a casar. ¿De qué estás hablando? Amor, escúchame, por favor. Yo te lo puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué tienes de otra mujer y encima de todo piensa que yo soy el cuerno? ¡Eres un imbécil! Y sí, como escuchaste, yo era la prometida de Nafa. Llevábamos seis años de relación. Así que la intrometida y zorra asquerosa que se mete en relaciones ajenas eres tú. Pero ni de loca me voy a casar con este imbécil. Amor, escúchame, por favor. Ni siquiera la conozco, está loca. Obviamente está intentando cosas para separarnos. Escúchame, por favor, Su. ¡Cállate, idiota! Y ya deja de estarnos viendo la cara a las dos. Y claro que me conoces. Soy tu novia con la que llevas tres años de relación. Tres años jurándome amor eterno y que algún día nos íbamos a casar. ¿Y de qué me entero? De que me estás engañando y con tu prometida. Y además que yo soy la otra. ¡Estás enfermo! ¡No! ¡No puedo creer en mi pel de cinismo que tienes! ¡Te odio! ¡Ya déjame ir! ¡Su! Por favor, no te vayas, Su. ¡Ya ves lo que acabas de hacer! ¡No cabe duda que eres una maldita loca, Carla! Y no tienes idea de cuánto. Sabía que eras un mentiroso y un infiel. Pero no sabía a qué grado ibas a llegar. ¿Cómo te atreviste? A usarme como tu amante sin siquiera yo saberlo. No, es que mi único horror fue ser tu novio. Si me hubiera buscado alguien menos intensa que tú, todo estaría bien. Eres un... No te quiero volver a ver en mi vida, ¿entendiste? Pues ya estamos a mano, porque yo tampoco te quiero volver a ver. Lo siento mucho, amiga. No, esto no se va a quedar así. ¿Qué? ¡Mi llanta! ¿Fuiste tú, verdad? ¡Es una maldita, Carla! ¡No, no, suéltame! Sí fui yo, fíjate. Porque es lo mínimo que te mereces por ser tan despreciable y por jugar con dos mujeres. ¡Ándale! ¡Llórale a tu carrito! Que te va a costar miles de pesos arreglar. No, 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 no. Esto te va a costar a ti, porque te voy a demandar y te va a salir caro, Carla. Y yo te voy a exhibir a las redes sociales. Y te voy a quemar por ser un mentiroso y un infiel. Por tu maldito plan de tener a dos mujeres. Todos van a saber la clase de basura que eres. ¿Y tú que me miras, imbécil? No me estás tocando, ya. ¡Ya, Lufa! Cállate y cálmate. No tienes nada que hacer aquí. ¡Ya, vete! Además, te voy a denunciar por maltrato. Porque ni creas que no tengo pruebas de que eres un abusador de mujeres. Además de extorsionarlas, te vas a hundir. ¡Estás loca, Carla! Déjate de inventar todas esas cosas. Eres una porquería. ¡Ve lo que le hiciste a mi pobre carro! Ahora yo le creo, Carla. Porque si ella dice que tiene pruebas para ver la osquerosidad de hombre que eres, ¡te vas a ir al infierno! Ay, ahora este es el colmo. Nunca antes visto. La prometida y la amante unidas contra mí. Pero se van a arrepentir, ¿eh? ¡Me las van a pagar! El que se va a arrepentir de jugar con mujeres y hacernos todo esto, vas a ser tú. Porque no creo que hayamos sido las únicas. ¡Lárgate! ¡Vete de aquí, miserable! Ya, tranquila. ¡Veo! 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 Gracias.